Bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Indudablemente hablar de cervezas se habla de Bell, en este caso de las cervezas de Amar. Es una cerveza que nos ofrece un estilo triple, un estilo que por lógica debe ser rubio. Alberto Burton, bienvenido. ¿Ya puedes tomar? ¿Cómo has estado? Todo bien, todo bien. Aquí andamos, ¿ve? Perfecto. Pues aquí, mira, acudiendo a la marcha en contra de la asociación lésbico-gay, se me hace una pendejada, güey. Sí, ¿verdad? Pero bueno, no estamos en el siglo XIX, güey. Ni siquiera estamos... Mi 18, güey, ofenderías a chupar, ¿no? En el siglo XV, ¿no? Y bueno, hoy vamos a acatar una cerveza a fin de año. Una cerveza que la efervescencia es bastante decente, pero que al olor de inmediato... Y aquí nos damos cuenta de que los tarros, siempre lo recalcamos, ¿verdad? Pero los tarros, obviamente, cumplen con su... Es con su... Con su función, ¿no? Con su papel, ¿no? No solamente es un soporte publicitario. La efervescencia no va acorde con la copa, va en el centro. Pero si te entiendes muy bien, la efervescencia está en el centro, güey. Claro. De hecho, yo siempre les he dicho, queridos beer lovers, que el tarro no nada más cumple una función de tipo soporte publicitario, sino que en realidad destaca los perfumes aromáticos de la cerveza. Y bueno, pues vamos a catarla. A catarla. Y el brimis. Frost. Frost. Un aroma bastante. Güey, ya te la estás tomando, güey, apenas estamos oliendo. Pues dijimos, Frost, güey. Ah, pues ya estuve en el barrio, no paro. Mira, el olor me recuerda mucho a la JuGarden. A la JuGarden. Exacto, me la ganaste, güey. O a una Blumbo. Huele a una... With beer. With beer. ¿No sé? Es una cerveza dulce para mujeres. Sí, claro. Es una cerveza para señoritas. De muy nada amarga. El duro, a pesar de todo, está muy bien balanceado con la malta de los cereales. Y bueno, ya hemos servido los alimentos en otro tarrito, que deben obtener, se supone, una tonalidad distinta. Y sí, miren, vean. Vean ustedes, la tonalidad es distinta. No, 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 aquí las vaporitas son macho menos. Creo que sí, creo que sí. Un saludo a los albañiles. ¿Cómo estás? Sí, ya valió más. No, ahí está, ve la camisa. Mira, graba el otro. Hola, amigos. ¿Qué tienes que decir? Vienes tres. ¿Cómo verga se llama? Se me olvida. ¿Es triple? Es una doble. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No hace tinto, sí, no hace tinto. 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío!